En la vía que comunica al municipio de Pelaya con Pailita Cesar, fue hallado el cuerpo sin vida de Jason Noriega Bergel, con signos de tortura. El cadáver se encontraba atado de manos y pies, además su boca tapada con cinta adhesiva. En la vía que une a los municipios de Pelaya y Pailita Cesar, fue localizado la mañana de este domingo el cuerpo sin vida de un hombre de 30 años que estaba en una cuneta amarrado de pies y manos. La víctima fue identificada por las autoridades como Jason Noriega Bergel, quien además tenía en su boca cubierta por una cinta adhesiva, lo que evidencia que sería torturado antes de darle muerte. El hallazgo lo registró la Policía Nacional a las 7 de la mañana. Para el momento de los hechos, el hombre de contextura gruesa y piel trigueña vestía una bermuda jean color azul, suéter blanco estampado y estaba descalzo. Viajeros que transitaban por la zona fueron los encargados de informar a las autoridades sobre la novedad. De acuerdo a las primeras indagaciones de las autoridades, el hombre murió por asfixia mecánica. Hasta el lugar se trasladaron unidades del CTI de la Fiscalía, quienes realizaron la inspección y lo remitieron para la respectiva necropsia. El ICBC es una institución que marca la diferencia. Prestamos servicios como Además, contamos con el Servicio de Unidad de Cuidados Intensivos y Hospitalización, un equipo humano comprometido en el cuidado y monitoreo de nuestros pacientes, brindando un servicio oportuno según la necesidad. Nuestro lema es, por el corazón del valle, le ponemos el corazón para el bienestar de nuestros pacientes. Somos el Instituto Cardiovascular del Cesar.